Música ¿Cómo están bandita? Bienvenidos a este nuevo video Hoy les voy a mostrar las playeras chidas Ya saben las clones nacionales Que se encuentran en la Ciudad de México En el barrio de Tepito Para la banda que no las ubica todavía Porque mucha bandita me manda mensajes Me dice, oye padre no doy, como llego Siempre se complican, no se preocupen Tengo un video en el canal que dice Mapa de la Ciudad de México Y ese video, ando en moto, grabando ahí Por toda la zona de Tepito Y del centro, así que vayan a ver ese video Para que puedan llegar, está súper fácil Ahí paso en la moto, hago el recorrido Y llego a las playeras chidas que les voy a mostrar aquí en el canal Así que banda, ya saben Yo soy Manolo34, los invito a que se suscriban a mi canal Para que me sigan apoyando En la plataforma Y yo continúe mostrando todo lo que hay aquí En el canal para todos ustedes, así que banda Quédense hasta el final del video y vamos a ver Estas playeras están súper chidas Ellos trabajan lo que es la talla mediana y grande Y en ocasiones llega a haber talla extra grande Y talla chica, pero no siempre hay banda Para que eso también lo tengan como claro En esta ocasión sí tenemos tallas Sí salieron tallas Pero lo que voy a mostrar ya son pedidos que se van a ir Ya la bandita que hizo sus depósitos Porque así trabajo con esas playeras Son playeras que las paso al costo Si ustedes van a ir a González Ortega Cuestan 140 pesos La playera banda Pero si ustedes las piden conmigo Van a costar lo mismo 140 varitos Y ya saben no lleva comisión Más el envío El envío si es Tanto aquí como allá Va a ser lo mismo el envío Así que banda Pues vamos a ver los modelos chidos Y ya saben Apoyen siempre a Manolo Y bueno Pues vamos a arrancar con los modelos Ellos trabajan la playera Súper chida Que quiero que vean Por ejemplo Estos son modelos que ahorita Puede que sí haya todavía Y esta sí es una talla Extra grande banda No es cierto Esa es una talla grande Hoy por cierto Estamos portando Una de las playeras chidas Esta por ejemplo Viene aquí con su Pues aquí su Logotipo Y ya saben Esas son las tallas grandes Vienen muy amplias Así que si tú quieres Tallas grandes banda Vas a poder tener Los modelos de talla grande Que tú necesitas Para tus clientes Y recuerden que aquí es Mayoreo 140 pesos banda 140 pesos Para la bandita que quiera Trabajo de la siguiente forma Con esas playeras Esta bandita que ya Hizo su pedido Que deposito para Estas playeras Me van depositando Y lo voy juntando Entonces cuando ya tengo Tres o cuatro personas O cinco personas Entonces meto el pedido Y ya paso a recoger todo No hay manera de escoger Los modelos Porque ellos cambian Sus modelos constantemente Pero lo que sí les puedo decir Es que ustedes pueden ir Actualizando modelos Van a decir ¿Sabes qué Manolo? Pues yo quiero 10 medianas 20 grandes Si llegan a ver Extra grandes O chicas Obviamente yo se las voy A ir poniendo ahí Pero no tengo forma De darles a escoger Modelos banda Porque son muchas Todo lo que estoy mostrando ahorita Es pedido que ya se va a mandar Pedido que ya no se puede seleccionar Porque obviamente Pues no puedo como avisarles A todos los modelos que hay No puedo como mandar Tanto mensaje Porque sería más tiempo Retrasado Para que ustedes escojan Entonces yo lo que hago Es como recibo el pedido Y como me entregan los modelos Pues yo obviamente voy Seleccionando los medianas Tantas piezas para este cliente Tantas grandes para este cliente Y así se va a su pedido Pero son modelos muy chidos Eso si les muestro Estos videos Para que ustedes puedan tener Los modelos siempre Actualizados Son modelos que No se repiten Van a son modelos Que están siempre Rifando Machín Recuerden que ellos Trabajan Como que son las marcas Que están Como más top Acá Como ya saben De diseñador Marcas chidas Que no vas a encontrar Con otros proveedores O si las encuentras Van a tener otra calidad Un poquito Menos Que con esos amigos Que se la rifan Machín Recuerden que ellos Están en González Ortega En Tepito En la Ciudad de México Casi pasando El eje 1 norte Así que está muy fácil De llegar No se compliquen No se preocupen Que digan Manolo no voy No puedo llegar Es muy fácil Van a solamente Vayan a ver ese video Y de todas maneras Yo en la caja de información Les voy a dejar anclado El pin de Google Maps Para que ustedes puedan llegar Directamente Así para que ustedes Digan Sabes que yo nada más Voy a abrir el enlace Le doy click ahí Y llego directamente A las playeras chidas Ahorita si hay bastantes modelos Banda Creo que ya repetí Algunos modelos Esta me parece Que esta si es extra large Vean que playerota banda O sea Ahora si hubo El agasajo Para la banda Que quiere grande Porque en otras ocasiones No hay ese tipo de tallas Pero ahora si me llegaron Algunas en el paquete Así que bueno Está chido Porque la banda Se va a rayar Porque esas siempre Se venden chido Todas se venden chido Pero siempre recuerden Que la talla grande Y extra grande Es la que más rifa Si tú vas iniciando Tu negocio Y no sabes Que talla surtir Yo te recomiendo Por la experiencia Que siempre lleves Tallas grandes Y extra grandes Venda de la mediana Para arriba Y bueno Aquí este ya es un pedido Que les mostré Ahorita les voy a mostrar Otro pedido Que este ya también Es de otro envío Pero quiero que vean Quiero que vean Los detalles Bien etiquetada Su playera Todo viene Con la marca De lo que es El diseño Que tiene impreso Es serigrafía Así que es pura chuleta Pura chuleta chida Banda Pura chuleta Chuletota Así que Banda Les hablé despacito Y querido Porque que creen Que creo Que estoy grabando En un modo Que no me gusta Banda Vamos a cambiarle el modo Así que sigan viendo el video Solamente fue un error aquí Técnico Listo Banda Lo que pasa es que estábamos En el modo diferente De grabación Por eso como que no Como que me rebotaba mucho En los colores Pero Banda Ahora si van a poder Deleitar la pupila Con los modelos chidos Ya se ve diferente Ya se ve mejor Banda Perdóname Pero a veces son Vallas técnicas De verdad Estamos en casa Andamos malitos de la garganta Tenemos un poco de tos de silla Por ahí Este fin de semana Fue de actividad De carreras De motos No pude asistir a mi carrera De esta temporada De esta fecha Pues porque tenía mucha tos Banda Y no se puede así No tengo el 100% De la condición para darle Pero no pasa nada Carreras siempre va a haber Vamos a acabar el mundo Lo primero es la salud Y la familia Me la pasé muy chido Con mi cachorro Que por cierto El día de hoy me acompaña Por aquí anda Ahí está conmigo Y bueno Y bueno la familia Ya saben que es lo más importante Y la salud también Si no hay salud No tenemos nada Así que bueno No pasa nada Aquí nos los pasamos chévere Este modelo ya no lo paso Porque ya lo repetí Ya lo mandamos Ya lo sacamos Este es otro pedidito Banda Vean que chidos están Estas para la bandita Que le gusta Ya saben Este del 23 Que es la pura crema La pura chuleta De toda la bandita Saludos a toda mi bandita Que usa Las del 23 Chido ahí Un saludo a toda la bandita Que anda actualizada Como modelo chidos Tirando terror Tirando caldo Esta por ejemplo Esto es más fresona Esto es como Para gente más acá Ya saben El relojito Y la gorra de gory Chequen nada más Estos modelos Y bueno Esos son Repito Envíos que ya se van A su destino Retrasamos un poco Los envíos banda Porque recuerden Que la semana pasada Fue puente No pueden realizar Todos los envíos Porque me entregaron En dos partes el pedido Me entregaron primero Una parte del paquete Y pues yo dije Ya está Y a la hora de sacar El conteo Pues yo así como Faltaban piezas Entonces ya avise Oye padre Pues que no viene Completo el paquete Y ya me dijo No si padre Perdón Ya pude completar Todo el paquete Completo Eso fue motivo De que se retrasó Este pedido Porque lo tenía Como dividido Entonces me tuve Que esperar Para poder tenerlo Todo junto Y luego Pues me enferme El fin de semana Me mojé Con la lluvia De chikongkwak Y eso nos hizo Que paráramos Un poco las actividades Lo cual le pido Una disculpa A esta bandita Pero ya se va Ya se va todo chido A veces son cosas Que pues no No están dentro De mis manos Banda Pues también Las saludes A veces Algo que nos impide Pues continuar Los planes Que tenemos Este modelo Ya había salido Pero rebotaba la luz Y no se veía chido Ya ahorita Se ve súper chido El color Los tonos que trae Y los modelos Y los modelos Que están perrones Aquí Miren Este sosito Que ternura Pero sin cabeza Así que banda Ya saben Que siempre van a encontrar Los mejores modelos Aquí con la bandita Las más chiditas Que hay Siempre Vienen todas En la parte de arriba Vean como viene Quiero que chequen Este detalle Quiero que vean Las etiquetas Como vienen Y por ejemplo Aquí en la talla Aparte de tener La etiqueta Dice mediana O L Que es large O grande Y bueno banda Mucha habla Se me va el aire Además que tenemos Un poquito La garganta seca Irritada Miren Eso es otro modelo Chido Este del conejo Machín Que vean como rifa Estas Estas muchos piensan Que es del cantante Pero no banda Esa es otra marca Muy chida Que no la menciono Ya saben Que eso de los derechos Para que no Para que no Metemos en detalles Aquí lo que importa Es que ustedes vean Los modelos Que ustedes vean Que chidas Yo por ejemplo Estoy tosco Estoy toskin Pero esta Es talla mediana Banda A mi me queda la mediana Me gusta como me queda aquí Porque la grande Obviamente pues me llega Hasta abajo No me gusta Y bueno Este ya es otro paquete De otro cliente Que voy a mandar Este es otro Otro bonchecito De playeras Para que vean Como les voy poniendo Por ejemplo Esta ya la habíamos visto Pero bueno Esta ya se va Para otro cliente Con otra talla Y vean Este modelo También está Ahí está La del cocodrilón La marca del cocodrilo Banda Para que ustedes ya sepan Que onda Con esas manitas Aquí tenemos Esta que es la fresona Del caballito Ya saben Que también está chida El caballito Que trae los cuadros Banda Ahí está Para que ustedes vean Chuleta Bandita Chuleta chida Y ok Hasta aquí vamos a mostrar Estos modelos De las playeras Para que ustedes tengan Conocimiento De como se trabaja La dinámica De compra con ellos Recuerden que conmigo Y con ellos Son 140 pesos Más envío Ellos pueden llegar Directamente Ahí al negocio González Ortega Pasando el eje 1 norte En Tepito De Ciudad de México Y conmigo banda Pues solamente me manda Mensaje por Instagram Ya saben Arroba de Manuel Padre Y ahí los voy a atender Personalmente siempre Atendiendo todas las redes sociales También estoy en Facebook Como Manolo34 También puedes mandar mensaje por ahí Y también por ahí Tenemos un grupo de Whatsapp De la tienda que grabamos De Rintin Si tú no has visto ese video Velo a ver Se llama Quinitos Es uno de ropa Para los chavitos Pero ahí dejé un enlace De Whatsapp Para que se unan A las compras De Rintin Totalmente gratis Pero eso es muy aparte De estas playeras Para que no se confundan Lo padre Que te pasa con el pedido De las playeras Eso es aparte Muy aparte Pero bueno Vamos a seguir con el video Banda Para que chequen Todos los modelos Que nos faltan Porque es un mundo De modelos Que tenemos todavía Aquí disponibles Y bueno banda Continuamos con el video Que este todavía Vean Todo esto de playera Pero no lo puedo sacar Todo banda Porque creo que sería Muy largo el video Sería muy largo todo Pero aquí hay más pedidos De otras banditas Que también Hicieron su pedido De las playeras chidas Pero para no revolver Lo voy a aventar De este lado Lo voy sacando Voy a sacar un pedacito más Para que les siga contando Y vean que modelos Tan rifados No si vale la pena Que saquemos todas Yo creo que si es necesario Que saquemos todas las playeras Porque Así ustedes pueden Darse idea De como son los modelos Obviamente banda Si es importante Recordarles Que Mucha banda Me va a decir Oye yo quiero de esos Padre Que onda Pues si No depende de mi Depende de como Vayan cambiando Sus modelos Porque eso es lo chido Que ellos siempre Tienen modelos nuevos Constantemente No se atoran No se quedan En un solo modelo Y es lo que hace Que se dan unas playeras Super chidas Por ejemplo Este vean Es como Como un collar Como una cadena De marca Entonces Perdón Ya le tosí aquí A las playeras Entonces chequen Este también está chido Es del 23 Con su firma Del 23 Si no saben Quien es el 23 Pues ese es de la patrota Va volando Va volando Y miren Este modelo También está Con turbo Banda Es como que La mitad Del logo Del equipo La neta Si están Bien chidas Estas playeras Si me encanta Sacar estos modelos Porque también Las estoy vendiendo Chido Estas yo las vendo En el Tianguis Obviamente Más caras Banda Pero pues bueno Aquí en el canal Les traigo precio Pues para que ustedes Tengan también Para surtir sus negocios Y es playera Que rifa Tanto en la calidad De la playera Serigrafiado Todo Y obviamente La etiqueta Y todo Este tipo De detalles Que vemos Como en este caso Así Pues obviamente Así que la prenda A la banda Le guste más Y bueno Hay muchísimos modelos Que voy a ir mostrando Rapidísimo Este ya salió Este del 23 Es el número Del 23 Pero así con la firma Chida Y vean por ejemplo Estos colores también Porque los pueden hacer Con las colaboraciones De los tenis Que luego salen Entonces eso es lo chido Porque tienen muchos Muchos modelos Chidos Y bueno Ya saben Suscríbanse a mi canal Para que yo siga Sacando todo este Contenido chido De toda la banda Que hace sus pedidos También Y recuerden que También hago pedidos De los videos Que ya hemos grabado Esos que tenemos En el canal De los proveedores Pues también hago Compras con comisión Para la bandita Que a veces me dice Oye Manolo Pues yo quiero Esta tienda Ya saben que Si me rifo Con una comisión Esas repito Van sin comisión Solamente la envío Y bueno Estos son los modelos Que les quería mostrar Y bueno Creo que llegamos Ahora si a la parte Final del video Porque la neta Es que si ya Veo que ya hice Mucho desorden aquí Y ahorita Va a ser la locura Para armar Los paquetes Pero bueno Gracias por ver Mis videos Gracias por siempre Apoyarme A toda la bandita Que sigue Fiel ahí A los videos Que siempre están pendientes Un saludo A toda mi bandita De todos los Estados de la república Que nos ven También a la banda Que nos ve En otro país Un saludo A los paisanitos Que nos ven allá A todos nuestros Paisos mexicanos Que están Pues siempre chidos En la unión americana Mandando dólares Para todos los proveedores Que subimos al canal Que les hace pedido Que chido Que nos apoyen De esa manera Que manden billetes Para acá Para nuestra gente Trabajadora Que está en Chiconcuac Mis Calco Tepito Y en toda la banda Que trabaja Que es comerciante Como yo Que también soy comerciante Machín Orgullosamente vendedor Y comerciante Banda nos vemos En un próximo video Gracias por ver los videos Chido 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 Hasta luego banda Chao